Música No me atormentes, por favor, yo estoy sufriendo No seas ingrata, chaparrita consentida Música Si te contaron que yo tengo otros amores Gente embusera que no tiene tanta envidia Deje a esa gente que critique, que critique Tú no permitas que destruya nuestra vida Música Quiero mirar esos ojitos tan bonitos Y esa boquita dibujando una sonrisa Ya no estés triste, ya corrujate en mis brazos Dame un besito, chaparrita consentida Música Si te contaron que yo tengo otros amores Gente embusera que no tiene tanta envidia Deje a esa gente que critique, que critique Tú no permitas que destruya nuestra vida Música Quiero mirar esos ojitos tan bonitos Y esa boquita dibujando una sonrisa Música Ya no estés triste, ya corrujate en mis brazos Dame un besito, chaparrita consentida Música 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 Música